Mira cómo baila, mira cómo lo vendea, mira cómo lo perrea, mira cómo lo sanduquea ¿Quieres esta bomba? Dame más, dame más, quieres asistir Dame más, dame más, quieres el torpedo Dame más, dame más, quieres mi taladro Taca, saca, 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 sac Mira como baila, mira como lo menea, mira como lo perrea, mira como lo toquea Ese taladro mamacita que te va a llenar Toma el tropedo, dame más, dame más Toma el desil, dame más, dame más Toma la bomba tómica, dame más, dame más Toma mi taladro ¿Quieres esta bomba? Dame más, dame más ¿Quieres el desil? Dame más, dame más ¿Quieres el torpedo? Dame más, dame más ¿Quieres mi taladro? Taca, 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 t Como lo menea, mira, como lo perrea, mira, como el santo que da. Es una de esas muerto que está que yo quiero conquistar, a este buque mamacita yo lo quiero penetrar, a este buque mamacita yo lo quiero bombardear, a este buque mamacita yo lo quiero inaugurar. Miren mi taladro, taca, 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 Mira como baila, mira como lo menea, mira como lo perrea, mira como lo tatuquea Mira como baila, mira como lo tatuquea